Froylan celebra hoy su 25 cumpleaños por todo lo alto junto a su círculo más cercano de amigos. Han viajado hasta Abu Dhabi, donde reside actualmente, para disfrutar de diferentes actividades que el cumpleañero había preparado durante todo el fin de semana. El nieto del rey Juan Carlos tiene previsto almorzar con su abuelo en un ambiente más familiar, demostrando la buena relación que siempre han mantenido y que se ha afianzado con la llegada de Froylan a Abu Dhabi. Varios medios informaron que Froylan está planeando regresar a España para disfrutar de unos días de vacaciones antes de retomar sus obligaciones profesionales en Abu Dhabi. Entre las paradas que tiene previstas en España, el hijo de la infanta Elena podría asistir a Soto Grande y el festival Starlight de Marbella. Además, según ha revelado la revista Semana, Froylan ya ha disfrutado de unos días de playa y relax en Ibiza junto a la influencer Belén Perea, con quien se le ha visto inseparable últimamente. Froylan y Belén Perea ya habían mostrado complicidad durante el Festival de Música a Summer Story en Arganda del Rey, donde fueron vistos juntos con un grupo de amigos que incluía a los gemeliers.